El aislamiento, las 6 o 7 millas de la casa, para que vayan tirando las alas, que ya el mes que viene tienen que ir a la competencia. Desde ahora hay que estar llegando ya carreteras, vamos. ¿Cuáles son los números? El sol. Mira las hay. Están solamente a 6 millas, 6 millas y pico, 6 millas y pico de la casa. ¿Person no me deja ver en casa? En el Northwest, la estoy soltando en el Northwest, a 6 millas y pico de la casa. Espero que cojan rápido para allá. Están dando vueltas de... Ahí la ven. Para allá deben de ir, por ahí para allá es que deben de coger. Están dando vueltas de reconocimiento. Mira el rojo como hace para separarse enseguida, mira. Por eso es el que primero siempre llega. Por ahí para allá es que deben de coger. Ya, allá. Bueno, creo que ya va a ser... No, todavía. Ahí andan tratando en rutas. No ve que el rojo, como que las espera y todo, mira. Él como que vuela más rápido que las demás. Es que más se destaca volando, el más rápido. Mira como le hace y las vira para allá y para acá. Por eso es que todas las demás sueltas que he hecho, yo he visto que él llega primero que las otras. Ya se separó el rojo, mira. Cogió por ahí para abajo el rojo, cuando tiene que coger. Pero ya, ya la van a seguir. Cuidado. No. Él aunque no la sigan, él se separa del grupo y agarra por ahí para allá y llega primero todo, cada vez que lo suelto. Ya, ahora sí se enrutaron para allá. Ya no se ven. Todavía se enrutaron. Ya, ya cogieron para donde tienen que coger. Ok, vamos a esperar la casa. Adiós. Adiós. Adiós.